Que no se queden sin entrar Que nadie tenga que confiar Que nada muera atrapado También afuera En solo estar Que lo que pueda volar Que huela y no se tenga No voy a esconder tus sueños No ocultaré lo que siento Abre las puertas y las ventanas Que la vida no es una casa arrepiada No te quedes tan callada Salí que vamos lejos de nadar No cerres las ventanas Para no ver como soy Que todas las miradas Sepan que soy Como vos Como vos No dejes No te dejes No termines De crecer No dejes Que se muera La vida que Se queda afuera Abre las puertas y las ventanas Que la vida no es una casa arrepiada No te quedes tan callada Salí que vamos lejos de nadar Abre las puertas y las ventanas Que la vida no es una casa arrepiada No te quedes tan callada Salí que vamos lejos de nadar Oh 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 No sé, no sé, no sé